Bueno, pues ayer tuve una reunión con un actor y gracias a esa reunión he conseguido hoy ir a una fiesta privada y un supuesto cóctel mexicano, así que vamos a ver que nos depara. ¡Suscríbete al canal! Es un cóctel que organiza el Instituto de Cinematografía Mexicana y para que veáis un poco las vistas que tenemos, que son espectaculares. Bueno, hemos llegado a la conclusión de que en Cannes los mejores negocios y contactos se hacen en los bares tomándose algo fuera del festival, así que lo de dentro está muy bien, pero las relaciones reales se hacen fuera, incluso en la playa.